En el tren Ah lo mataste bien Esa puta madre Esa puta madre Esa puta madre Ay, no tengo cama 200 segundos, güey Pues bueno, saben lo que se viene Es lo que esperamos del cooldown Güey, siguen con el puto sniper Allá arriba, güey, Dios Bajen a divertirse, ánele Se van a matar en 3 2 Güey, siguen ahí Misión secundaria, güey En lo que tengo el puto cooldown de estas camas De la verga Amigos Estoy haciendo lo que pude, güey Literalmente maté a 4 Salimos de la base Siguen llegando por arriba Maté a otro y tal Y... Era Greco el que maté en el tren Puta, güey Si es así, qué puto malo es, amigo Y así dicen que me padrea ¿Sí? La ballesta no está Sí está, pero está aquí escondida Y el pedo es de que están campeando Y mira, güey, me voy a asomar Y va a estar No, esto lo voy a dejar Por cualquier cosa Voy a dejar nomás uno Como referencia ¿Agarré las flechas? Sí Yes, sir ¡Mañana entra Soy Shino! Amigos, con esto no voy a matar nada, güey ¿Qué es lo que pasa, hombre? ¡Oh! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡A dormir, chilena, po, weona! ¡No mames, wey! ¡A salud, tío! ¡Ajá! ¡Para que sigan roofcampeando! ¡Ajá, já! ¡Rupa! ¡A puro pinche ballestazo les va a hacer la vida imposible, wey! ¡Ok! ¡Móvete a la verga! ¡Wey! ¡Estuvo increíble esa madre, loco! ¿Cuánto me queda? Ok, ya tengo spawn ahí. Ok, ¿puedo intentar ir a buscar algo, wey? ¿Puedo dejar esto acá? Me tiro barra aquí. ¡Uah! Para ver si Nicky puedo agarrar algo. ¡Ja! Literalmente nomás vine y cagué el palo, wey. Mira. Usualmente la gente... Va muy full loot siempre. Y por lo general tienden a dejar cosas. ¡Oh, no, mutearme! Ya le entendí a este juego, amigos. Antes me atormentaba mucho por perder loot. Y ir naked. Ahora entendí que ir naked es parte esencial. El... El ir naked. Amigos. Hay un güey afuera de la casa con hazmat azul, eh. Sí. Ok. Iba para la izquierda, le di un hit, pero no sé para dónde se fue. Yo recuperé mis cosas, no me lootearon allá arriba en el tren. Perfecto, perfecto. ¡Qué malo es, Dios! Si no estás en tu base, no haces nada. ¡Oh, my God! ¿Quiere aplicar la mía? ¡Bruh! No, amigo. Lo que tienen de chido es el timing. Eh, eso es lo que tienen chido, el timing. ¿Quiere aplicar la sucia, el papu? Por favor. Recuperé cositas. ¿Quién más está aquí? ¿Esto es chestplate tier? Recuperé una chestplate tier 3, eh. Una de high quality para repararla, mira. Ahí está la de abejita, creo que era la de ferro. Ya la vi, ya la vi. Oye, ¿no hay madera? ¿Madera tampoco? ¿Qué quieren rodear de aquí? No sé qué estamos haciendo aquí, pero estamos viendo los vergasos, apa. Amigo. Acabo de darle a Capri, güey. En su base que está haciendo roof camping. Le acabo de dar un tiro, güey. Con una ballesta. One shot. Head shot, amigo. Tienes que verlo, güey. Te lo juro, loco. No te arrepentirás. ¿Qué? Le di headshot con ballesta, güey. O sea, y ella traía a Bolt y la babada. O sea, literalmente la senté de un ballestazo, güey. Yo naked. Haz de cuenta que lo que tengo, es lo que tengo cooldown de las camas de aquí. Güey, allá, güey. Tengo, tengo llenado ahí de camas. Y tengo una ballesta, güey. La babada. Vamos a raidear a la molly, güey. No, no, no. Oye, ¿no tienes healing? Va, pulínse. Sí, creo que arriba ahí, güey. Ok. Buenas. ¿Cómo andan, vecinos? Buenas, vecino. ¿Todo bien? ¿Y usted? Estoy naked. Estoy naked. Ya. Y raideadísimo. Ya no me dejaron ni los dientes, boludo. Es que es el último diapa. ¿Ustedes se salvaron? ¿Hubo tiritos? Sí, pues estamos defendiendo esta minibase. La estamos defendiendo aquí de los castrosos. Pero ahí vamos, poco a poco. Cuidado, cuidado. Te disparo. Ah, fue reen. Pinche renculerita, güey. ¿Por qué no las puedo dejar? ¿What? ¿Hola? Ah, ¿por qué? Esto es un loot. Ah, pobrecito, güey. Está hablando con él bien a gusto. Bien chirias pelas. Ya están cabronados de morir, güey. ¡Ya se acabó el raid! Ya no regresaron. Pues ya no regresaron. Y querían loot, decían. Pues yo me llevé loot de ellos. Al revés, fue. Uy. Uy, los invoqué. ¿Te pegaron a ti? Sí, sí, mansión. Nadie toca a mi pinchecha. Dame sexo. Hay alguien afuera, güey. Hay alguien afuera, güey. Oigan, amigos, ¿cómo ven que esta vez sí se les ocurrió? Primero buscar ahí en la torre. Nunca, siempre venían por el tren y justamente me fui a poner a la torre de allá y se les ocurrió. Te digo que tienen una sexo impresionante. En la segunda pantalla te tengo. Ahí, eso, calladita. Sí te creo, eh, pinche bastardito. Más guapa. Más guapa tu puta madre, amigo. Ella la deberías de ver, es guapísima. Por lo menos la mía no es una perra que ladra. ¡Guau, guau, guau! A la verga. Pues aprendió de la tuya muy bien, hermano. Porque la mía no hacía eso hasta que me empecé a juntar con la tuya. A la verga, güey. ¿Para que veas, güey? ¿Para que veas? ¿Se aprenden las cosas? O sea, ya habéis empezado a llorar con el MG otra vez, loca. ¿Otra vez? ¿Quién está llorando? Y otra vez. Es que no aprendéis. En todas las series iguales, loco. ¿Quién está llorando o qué? La señorita se le ha callado la boca a la otra. Ah, mira. Ok. ¿Y después? ¿Por qué te ardes o qué? Si no es verdad, ¿por qué te enojas? Vale. ¿O te molesta? ¿Por qué no sabes jugar y ocupas hacerlo? No, porque llora, llora. Y aquí estamos para disfrutar y no llorar. Pues estamos disfrutando, amigo. Porque yo me lo estaba pasando hasta ahora bien, hasta que he escuchado eso. Vale, vale. Qué triste. Te lo estabas pasando bien. Y ya no. ¿Quieres que le hable rico ahí? Podemos abrir ticket, güey, para ver si te podemos acontentar. O van a venir tres veces más, güey, a darnos más loot. Es que ya no tenemos cosas yendo en el cofre, güey. Sí, intentar llorar más flojo, por favor. ¿Sí? Va, 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 va. Llora más flojo, por favor. Va, 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 va. Es que estoy llorando de alegría, amigo. Si vieras nuestros cofres, ¿cómo tienen cosas suyas? Literalmente llegamos aquí naked. Oye, oye. Te has quemado, güey. Te has quemado. No paras, ¿eh? De qué me quemé. El tag full quemado. ¿Qué? Venga, anda. Vete a meterte la lengua de culo. Ah, cabrón. ¿Estás bien, amigo? Se ponen raritos a veces en este juego, ¿eh? ¡Qué malo eres, Dios! ¡Dios, güey! ¡Qué malos son, güey! ¡No me puedo dar! Va a aparecer naked, guachete. Más porque me llegó por atrás. ¡En la torre, en la torre! ¿Qué pasa, malo? Aparte de hardstock, aquí también eres malo, güey. Oye, el chavi me cae bien, ¿eh? O sea, afuera del mame de Rus, que es el calentón del Rus. Amigos, en la torre. Están en la torre. En la torre, ¿eh? En la torre de Rus hay uno. Ok, ok. Ya me lo tiene, ya me lo tiene. Yo te puedo cubrir. Está wanted, está wanted. ¿En dónde, en dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Me dispararon de la izquierda, ¿eh? Me dispararon de la izquierda con el sniper, güey. Cuidado. Me tengo que lootear. Acá está mi cuerpo. Me dispararon de la izquierda. Púreme, me dispararon de la izquierda. ¿Dónde está el que estaba herido? Me están dando desde la base de... Ay, Dios mío, güey. Traes muros, traes muros. Ponme un muro. ¿Aquí está tu luz, Aldo? Sí, 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 pero me está... Te voy a agarrar todo. Dale. Descúbreme. Ya. Dale. Vámonos. Vente, primo. Vamos a... Así se usa el sniper, güey. Para la siguiente que quieras usarlo. El peto de la hormiguita. Te conseguí el peto de la abeja. Gracias, tío. Mi mayor sueño. De nada. Pero guárdalo. Están los tidos. Están los tidos. ¿En dónde están, Grim? Sí, sí, está bien rotado, güey. Lo conseguí bien rotado. Ya, yo estoy bien, yo estoy bien. Ya lo ha looteado a los de fuera, creo. Güey, son malísimos, güey. Dios. Me gustaría que salieran, amigos. La neta. Pues ahorita yo salía, amigo. Pero déjame... Yo no soy tan social. Me da miedo, lady. Literalmente nos trajeron más loot, güey. La próxima piedra que vea en la caja, amigo. A ver. Ya estoy alto de pelear contra estos güeyes, lady. Güey, ya no tenemos espacio, güey. Yo también, güey. Yo también. Literalmente. Yo también me cansé, chaval. Es que sin rockets no pueden matar, güey. ¿Viste? Es que yo me lo estaba paseando muy bien hasta que... Escuché a tu amiguita. Vágete, los hico, güey. Ya sabes por dónde, ¿no? Deja de mamar el puto rielo, güey. Otra puta piedra. Vamos. Que nos acompañe uno, ¿no? Eso es ridículo. Sí, que nos acompañe uno con su full hit, güey. Y se regresa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es que sí está mostrando. Allá era el... Dime, dime. Aquí tienes un... Aquí tienes un chest de HQ, ¿eh? Ferro. Abajo. Pero te vas quemado. Nomás les faltó sacar el puto Red Bull nuevamente, güey. Si quieres te dé el de la... Nomás faltó, güey. Nomás faltó el Red Bull, güey. A mí ya me quitó el... 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 Necesito irme, amigos. Diciendo de que le hicieron meta. Porque mágicamente le llegaron a la torre. Torre que nunca iban. Y estaban aquí cagando para la de que... Calladito, te ves más bonita. Así quédate. Y la madre... Yo le empecé a responder, güey. Y la madre... Y se ardió el vato, güey. Diciéndome que mi mamá perra. Y que sabe qué mamada, güey. Y lloraron por el metagame. Y pues terminaron muertos, güey. Ay, a la tía. Epa. O sea... Y hasta la rena. ¿Dónde? ¿Dónde te acompaño? Vente a él, vente a él. Dale, dale. Phyllis, protege bien. Ferro, ¿tiene logo esa madre o no? Yo. Yo, yo, yo. Vamos. O sea, que quede claro aquí, gente, que... A mí Xavi, güey, me cae bien, eh. O sea, yo lo conozco en persona a Xavi. Y este pique de aquí es de Rus. Pero ya con ese vato si no lo conozco... Y me vale verga quien sea, sinceramente. Aldo, enfrente. Aldo, enfrente. Ocupo muros. Préstenme muros por cualquier cosa. ¿Traen de pura casualidad? ¿Cómo? Muros. Ven, ven, ven. ¿Qué cosas? ¿Quién es Xavi? Xavi, este es Greco. Aldo, Aldo, atrás, atrás. Atrás, Aldo, 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 Aldo. Atrás, atrás. El Greco es Xavi. Pero yo les digo, o sea, él por ejemplo a mí me cae bien. O sea, yo lo conozco en persona a él, a Niza. Entonces, yo lo que pasa aquí en el juego, yo lo que pasa aquí en el juego. No es como que lo vaya a agarrar personal contra él y me caiga de la verga y todo. No, o sea, tal cual, X. O sea, me da igual el juego. Pero ya lo que es el otro señor ese, güey, sepa la verga quién era. Y ese sí ya empieza a insultar. Ah, pues tú sí, vete a la verga, amigo. La verga, ¿quién seas? No, no tiré el bolt. Aquí lo traigo. ¿Vamos a ir nadando, güey? ¿Y Ren? Por la verga se fue hasta atrás. Está abierto, ¿eh? No robes, robarles malo. Esta es una crueldad. El vivía yo aquí, me acaban de reidar. Ay, pelo. Perrusca. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vente, Grady. El terror de las Naked. Ah, está chido ese skin, güey. Mitad rosa, mitad negro. ¿Quién va a ir la Ren? Hay que poner Olden. Mucho Olden. Aquí es donde salía el pinche Reborn, ¿no? Es donde salía la... La... Esta... ¿Cómo se llamaba? ¿Gatax? Algo así. La que maté varias veces. El Reborn. Hasta de ahí nacían, güey. Ven cómo spawn ahí y otros spawns por ahí. ¿Será Bait como Aidan? No, son balas. Dios, güey. Qué puto estrés no poder brincar esto, güey. Hay un castrocito atrás también, ¿eh? ¿En dónde? Y un sniper. Ok. Atrás tenemos uno. No lo he visto bien. El sniper es desde la base, ¿no? Por el sur. No lo sé. Lo escucho como a la altura de la base. ¿Maldito? Sí, man. Te quiero mucho, amigo. Ah, qué gay. Lo hemos hecho bien. ¿Está viendo un güey? Estoy gay. Soy un fucking homosexual. Sí, el sniper está desde su base, güey. Ya me dio el hit. Ok. Ok. Aquí tiene base en todos lados ahorita, ¿no? Ya lo vi. Perdón, no sé cómo recibir afecto, reno, lamento. ¿Dónde está? Ya te vi. ¿Ya no estás a asomar o qué? Es de los que piquean de diferentes ángulos, güey. Piquea de un lado. Y después va y piquea de otro. A sus ventanitas. Están en la torre, amiga. Están en la torre, están en su torre. Le di hit. ¿Es ese güey o no? ¡El terror de los nakeds! Ah, no tengo balas. ¡El terror de los nakeds! Es muy bueno ese naked. Border Patrol. ¿Y cómo se... El que me está disparando de allá no es el Chinelas? Bueno. Al parecer nunca hace nada en su base y como que apenas se está divirtiéndose, güey, ¿no? ¿Cómo sé que ese sniper no es el Chinelas? ¿Cómo sé que ese sniper no es el Chinelas? A ver si no le dan a mi principito de plata, el Philips, güey. Me descacan a mi niño. ¡El señor de la noche! ¿Qué se va a hacer de noche, papus? ¿Vaya, está de noche o qué? ¡Soy pan, ya está entrando! ¡Está abriendo luz! ¡Vente, perro! ¡Arriba! ¡Me la cagué todo, la verga! ¡Ahí viene, soy pan! ¡Ya va a entrar! ¡Ya me dijeron! ¿Ya se cansaron de venir o qué, güey? Pues nos llenaron como cuatro cofres, güey, de puro luz de ellos. ¡No, ya les dolió el culo, que es diferente, Glady! ¡Ya les tardió! ¡Ya, porque a mí también se me rozó! Pues lo dirás de broma, pero yo creo que sí les ha de haber dolido el anito. ¡El terror de la noche! ¡No, sí se ven tan buenos plays, ¿no? ¡Hay que reconocerlo! La verdad, no entiendo cómo se con plata en todos los juegos, ¿no? O algo así. ¡Holy Jesus Christ! ¡Oh, my! ¡Lenlice está haciendo MG de nuevo! ¡No! Yo pido, chavala, que te vais fuera. ¡Que te meto una hostia! ¡Y te vas baneada de la serie! ¿Qué quieres que haga, Ren? ¿Qué quieres que haga? Banean a Ren y la serie la aumentan cuatro días más. Voy a pillarse en la gente, se me tocan unos flotitos. Se la van a extender, ¿eh, cabrón? Nah, dudo, güey. Ya no da para más. ¡Nada es cierta! Ahorita ya se ve muy endgame. Sí, ya. Ya se ve así como que ya se quieren morder los huevos aquí entre la gente. Hay gente que está con ballesta, güey, en el último día, imagínate. ¡Con las mamás y todo, güey! ¡Sí, ándale! ¡Con las mamás! ¿Ya estás? No, pero unos flautitos, ¿eh? ¿La verga le ladraba? ¡Ah, cabrón! ¡Eso nunca lo he visto en mi vida! ¿Ya estás, Ferro? Sí, la ladraba mucho la verga. ¡Demonios! Cabrón, sí, ya está. Oye, Phil, ¿preparaste el parco? ¿Reparaste, perdón? ¿No? ¿No hay un chila más grande, cabrón? Repare el marco, sí. Repare el marco. ¡Ya, ya, muévete, puta! Perfecto, perfecto. Con sus bolsitas, humildemente con sus bolsitas. ¿Unas papitas? No. Ya lo reparamos. No, come bien. Ya mucha papita. Ayer ya comimos papita. Ya no puedes comer más. ¡Eh, pasen el clip de lo de Capri o qué, güey! O se les agüita el cheto. ¡El señor de la noche! No mames que sí se murió, güey. No mames, cabrón. Güey, yo que iba a saber que te vas a morir de un headshot, mamón. Si es un bolt. Pues por eso, cabrón. No, güey. Pero el bolt no te mata de headshot porque traes armadura. Más bien no tenías vida, güey. Sí, güey. Pues no tenemos... No tenemos... Toma. Estaba full, cabrón. Pedidos benditas. No, pues gracias, güey. Perdonar. Pero... Pero que están rayando a las trans, mira. Por favor, estaba de que los autorizados en el armado de freno de la casa trans y gay. ¿Qué verga con ese loquito de allá al fondo, güey? Ren, tú estás haciendo ruido, ¿va? Sí, en los cofres, sí. ¿Ya se llevaron la M2 y eso? Creo que sí. Ah, sí, nos trajeron una. Aquí hay una... Otra chida. ¿Soy pan? A ver. Y verán a los normies. ¿Hay modo sub o qué, güey? Y si es así, por cuá, mamá, Max, güey. Por cuá. Por cuá, Margarita. Por cuá. Ya sé, sí. Cuérense esto, papus. Sí, señor. ¡Mañana entra Soy Shino! ¡Soy Shino! Amigos, con esto no voy a matar nada. ¡Qué puto ser! Todo pasado de verga, güey. ¿Modo clasista? Ya no vinieron, güey. Se está haciendo de noche. Ok. Voy a guardar mi set. No me lo roben. Y voy a ir a cagar el boli. Con una ballesta. Voy por mi misión secundaria. ¿Te das cuenta que estaba haciendo dos misiones al mismo tiempo, güey? ¡Qué perro! ¿Usaron una visión nocturna? Yo, yo fui. Ok. Ok. ¡Soy Shino! ¿Os estarán raidando esos güeyes o por qué tanto ruido? ¡Soy van! La gente se pone intensa. ¡Suevo rarito, güey! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¿De qué lado era? De acá va. Ay, no, la gente se está raidando, güey. Es arojit. Fake news. Hola. Soy Ayori. A-A-A-Ayori. Ay, no mames que vinieron a lootearme, güey. ¡Güey! No mames que se llevaron una ballesta, güey. ¡Güey! 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 Güey, pero ¿Quién es su puto sano juicio, güey? Ve una ballesta en un stash y la agarra, güey Una ballesta, mamón Una ballesta, güey Sí, güey, pero yo Yo estoy loco Yo soy el coringa En el lugar Más sacado del culo, güey En el lugar más sacado del culo, güey Ese güey tiene oca Ah, vi una mina, güey Güey, ¿se gastan toda su pólvora? Se gastan toda su pólvora en minas, güey Güey, se gastan toda su puta pólvora en minas Dios, ¿cómo es posible? Está la verga, güey Y había un pinche naket con Había un pinche naket con neoka, güey Ese naket me ha de haber robado, ¿no? ¿Y la explosión no le hizo daño a él? Ahí regresaron, mira, el nachoide, ¿no? Son esos güeyes Esto se está haciendo de día Cáete el hocico Ah, no, es por la luz de aquí Güey, no traía nada Mamón, iba a naket Güey, qué triste Quisiste me quitaron mi ballesta, güey Verso bien funny moments No sabía ni disparar Ha sido la primera kill en todo, Belum Muchas gracias Reviveme al menos, cabrón Pero eso cuenta como kill en donde Ha sido bueno, sí, ha sido bueno No, no Mira, guardarla al otro stand ¡No! ¡Dios, güey! ¿Por qué hay tantas putas minas? ¡Dios mío! Ay, no tengo cama Bueno, 10 segundos ¡A la virga, güey! ¡No, güey! ¿De dónde? ¡Dios! ¿Por qué no puedo, güey? Salir con loot, güey, de aquí Rápido, rápido En corto, en corto, en corto Antes de que amanezca Si amanece Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Güey! ¡Dios! ¡Qué pedo, güey! Bueno, también se murió el otro ¡Ay, la verga, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Dios! Ok, ya Que se quede ahí el loot Me vale, verga ¡Ay, no puede ser posible, güey! ¡No mames, cabrón! Hay que sacar su pinche loot Ahora solo les quito otro ¡Ya, estoy alto, ya! ¡Hola, hola! ¿Ocupan ayuda? ¡Hola! ¡No puedo, no puedo! ¡Limo! ¡Hola, hola, Eldito! ¡Hola! ¿Ocupan ayuda? ¡Ey! Este kit de aquí no lo agarren ¡Puta verga! Se llevaron mi kit, güey Ah, bueno Ya ni pedo, güey ¿Uno negro? Sí Aquí lo tengo aquí abajo No, pero llévenselo, llévenselo Igual ya no hay nada en esta base, güey No, llévenselo, llévenselo Ya para movernos Mejor llévenselo a la otra, güey Sí, sí, sí Me armo allá, me armo allá Igual ando full naked Con minas Igual cualquier cosa Voy a ir con un escopeta ¡Ah, andas poniendo minas! ¡No! Les estoy limpiando las minas A la pinche Molly, güey Ya van un chingo de veces Que las mato Ando cagándolos Mientras tengo spawn aquí Voy allá, güey Ok, ok Se puso bien intenso este pedo, güey Al chile, güey ¿Cómo están regresando? Mira, no sé si vaya a encontrar Mi cuerpo ese güey Al chile no sé, Philly ¿Me la muerto? Güey, intentaría ver si está lude, eh No saben lutear No mames Vete a la verga, güey Güey, es que ¿Cómo es posible que por ahí Esté de minas, güey? O sea, literalmente No pisé ninguna Agarré loot Y de repente Está todo lleno de minas, güey Era como por aquí, ¿no? Puta, lo hubiera marcado, güey Estoy imbécil Oye, me luteo, ¿no? No mames, que me morí ahí No, están los stashes, güey No me he encontrado Estaba naked, ¿no? No vi que me haya... Que haya tenido... Oye, güey Oye, sí me luteo Nah, ni en pedo Me morí por aquí, güey Me había muerto más por acá, güey Era más como por acá Por la cama Y por la orilla Que si prendo la antorcha La verga, güey Se me la vio No, creo que sí me luteo, ¿no? Pues sí, güey Le limpié todo el pinche lugar de minas, mamón ¿Por qué él estaba luteando aquí, güey? O sea, aquí no había nada ¿Qué está haciendo de día? Mira, aquí está No, este no era, este era de naked No, creo que sí era aquí, ¿eh? Sí, había sido aquí Sí, sí lo encontré entonces Sí, es el único que hay ahí No, sí era ese, papus ¿Qué pedo, pistillo? Pendejo, tiene frío, güey Porque por acá ya no hay nada, güey Y ese es el único loot que había ¿Pistillo? Oh, shit Empieza a sonar su intro Oh, shit Aquí está, mira Nah, sí lo luteó, güey Sí lo había encontrado Puta madre Estaba justo aquí, güey Arriba de este, güey Ah, sí, estaba aquí cerca de los estaches, güey Mira, atrás está en el puto techo, güey No se saben de otra, güey Llegó la moderación Ándele, verga Ándele, verga Hay un naked con arma Tiene arma ese, güey Lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar Lo va a matar A la verga la risa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Güey Esa cuenta de ahí es copeta, güey Te digo que el puto juego, el meta es ser naked siempre, güey El meta de este puto juego es ser naked, güey ¿Era la pata y la que le robé? Mira, mira Le va a disparar Chingo a su madre, güey Y es de piedra su basecita Verga, güey Verga, güey, los de allá tienen Espérate, les voy a dar calls Ah, puta madre A este puntero, güey Voy a pasar la voz, tío A ver, vamos a ver dónde están No hay nadie Eh, en el tren, eh En el tren, me dispararon desde el tren, amigos ¿O dispararon ustedes? Desde arriba, desde arriba del tren Ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi No, 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 no se dispararon Han vuelto, han vuelto Volte, volte, han vuelto Dijeron el nombre tres veces Volvió a aparecer Ya la volvió El avatorren, ya la avatorren Vieron loot, voy naked Uh, salte a los picos, ¿vieron eso? Ayuda con el loot Ahí voy, voy, voy pelón Sí, vámonos Van a llegar 800 más ¿Dónde está loot? ¡Flea loot! ¡Flea loot! Voy a la casa Voy a guardar más loot, eh Verga, grady Dame chance Vengo, vengo full, vengo full ¡Vale, verga! Güey, siempre llego naked y salgo full set, güey, Sibón No sé por qué, güey Es más, voy a ir con esta puta arma ¡Chines, hombre! Esta arma es buena, no, ¿verdad? Es como una semi Pero más fodonga Rompe la paja, porfa, güey La paja, la paja La de abajo también Toda la paja alrededor de la casa Nada más voy a bajar el tío Yo no vi más Está bien cool era esa Pues es lo que hay, güey ¡Oh! ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡A Filis le dio sueño, chicos! El Filis se nos quedó bien dormido ¡No mames, Filburt! ¿En dónde había alguien? ¡Te pica! ¡Te pica! ¿Qué verga? ¿Qué leches, tío? ¡Ay, ya! ¡No se nos mandó el... ¡Ay, lo arren! ¡Ah, no! ¡Nah, igual tenemos un chingo de low grade, gente! ¡Eso es tranca! ¡Su puta madre, güey! ¡No mames! ¡No recuerdo al Zorman! ¿Cómo lo descaqué aquí, va? Estaba así el Zorman y yo no... ¡Chu, papi! Se murió Ferro y el Grey ¡Chu, papi! ¡Muñaño, bichotazo! ¡Mi cola! ¡Pum, a la verga! ¡What the fuck! A la verga ¿Pero y los drops? ¿Nada más como que hicieron el cagadero? ¡Ah, ese pinche Philips, güey! Se conecta a tres días hábiles el güey ¡A la verga! Esta madre tiene un chingo de charcoal ¿Y Rennreis, dónde está? Alemania 1945 ¿Cómo decía el Chris, güey? Alemania 1952 ¡Güey! ¿Que venga otro full Z o qué? Ah, mira otro loot Se lo borraron y lo repiten Pues no le vi nada de malo, güey Oye, hay un puto En los abusos Se está escondiendo el güey Me cae de mamal Tú, peluano No tuvo como irse, ¿no? Si no lo hubiera visto What the fuck, bro Güey, ya Dime que lo no quede Mínimo Desapareció, güey Se metió en los arbustos y desapareció ¿Cómo? Ah, sí Mira, sí lo maté ¡Soy increíble! ¡Era destro! Pura caca, güey Un revólver, güey Ya no trae nada a la raza, güey Anda bien seca la raza, güey Si no mames Pinche cinco disparos A un traje de rat Con esta mierda, güey Si no se moría ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un problema, Phyllis ¿Dónde vas, güey? Pues aquí, lurkeando ¿Qué? Hay un problema Creo que estamparon el helicóptero, güey Ocupo comida ¿Tienes comida? Ah, nuevo ¿Y el barco no lo tenemos ya? Eh, comida no tengo, güey No, el barco creo que se lo robaron también Increíble Hubieras looteado al puerquito, güey El barco gigante, güey Güey, lo peor que es malo, güey Dijeras tú Estuviera atinando el verga Y tal, nomás hace ruido el perro, bastardo Yo creo que los misiles que sacamos Ahí Sin pedos Espérate, ya llegó mi cena Ahí vengo, Papu Dale, que voy Ah, si son Es bien tarde Me pedí unas flautitas, apa Ahí vengo, eh Ahí vengo, Papus No tardo Teo, papu No tardo No tardo No tardo No tardo No tardo No tardo Gracias. 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 Qué rico Nada más traerte las tortillas Qué tortillas, güey Gracias, papus Muy bueno ¿Y cómo voy hacia allá? Ya se ve el ferrusco, güey Pues me voy nadando, ¿no? No, bueno Me voy a dejar aquí Y ya después reaparezco ¡Nambre, güey! Ese pinche ferrusco a lo mejor se hubiera dormido No, no, pero vamos a salir con el chetillo de fuera, ¿no? No, no, con el chetillo, no No, con el chetillo, con el chetillo El Philly tiene puchita y no quiere enseñarla ¡No! ¡Todos encuerados! No quiere enseñarla ¿Te encuerdas la puchita ahorita? Pero te pones en medio en todo el Philly ¡Encuerado venimos y encuerado nos fuimos! ¡Ah, va a haber reinicio! Oiga, oye, pero ¿en cuánto tiempo andas para que te puedas craftear los siguientes misiles, pa? Ya aquí traigo un chetillo de la madral, güey, pero faltan, faltan ¡Faltan, faltan, faltan! ¡Ah, oye, le quiero hacer otro raid en un rato! ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Güey, tengo aquí como... ¿Al pendejo ese que estaba ahí valiendo verga, no? 9, 12, 15... Al que estaba snipeando, ¿no? Al que nos andaba snipeando ahí al lado de nosotros La foto en Chile ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos tres minutos para la foto! ¡Ya la va a pitar el plazo! ¡Corran, corran, corran! ¡En Chile! ¡Ok, baby! ¡Ja! Hay que decirle a Pitolo porque no la tome Si es con el chetillo de fuera, ¿primero? ¡No mames! ¿Está Pitoloco? ¡Pitoloco! Creo que ya se fue Voy a dejar aquí un setcito ¡Vamos! ¡Ripito loco! ¡Cuántos minutos, banda! ¡Joder, ripito loco! ¡No se me corta! ¡Ay! Tenemos 33 misiles ahorita que acabo de encontrar ¡33! Acabo de contar, pero seguro hay más en algún lado Seguramente hay más ¿Y con esos cuántos se abre? Sí, sí, es que ya no sé Un verbo, hermano Con ocho rockets tiras cuatro paredcitas de metal, güey Ah, mira, ya encontré más Ah, vete a la verga, güey Tenemos un chingo, güey A ver, espérame Amigo, con esto raideas al Grefg, cabrón Si quieres, güey Pero Ferruzco se durmió Ya, ya sé Aquí estoy, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué queríamos hacer? ¿Cómo se toma la foto? Vamos a raidea Pues no hay person, ¿no? Sí, estamos en primera persona, güey De hecho Tenemos que invitar a alguien Pero ¿cómo la hacemos? No hay primera persona ¿Cómo la hacemos de qué, güey? ¿Cómo la hacen los players para tomarse las fotos? ¡Modo cine! ¡Ah, pendejos! Ya están tomándose la foto Yo quiero ¿Dónde están? ¿Abajo? ¿Arriba? ¡No, pendejos! ¡No, pendejos! ¡Es pendejo! A la verga A ver, yo se las tomo Y ustedes después toman una ¿Ok? A ver A ver A la de tres van a subir el... ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡El Grady, güey! Eh, pero anda al lado de su ruca Ponle que se represente El Philistraich ¿Cómo se baila? A ver, va Ok ¿Cómo le hacen para bailar? Ahí tomé una A ver, para bailar es Creo Slash Dance Espacio 1, algo así ¿No? Sí, depende A ver No No estamos en Roblox, mamón No lo sé, güey ¿Cómo está bailando al dojeo, güey? ¿Cómo bailas, pendejo? Porque ustedes son pobres Yo me compré el paquete de fiesta de verano ¿Y por qué le... Ya lo tiene Ok A la de tres Una Dos, tres Hagan algo con el mono Una, dos, tres Una, dos, tres Vamos fuera, ahí viene el pito loco Ahí te quedó, perros Pito loco, ven Eso Viene pito loco Pito loco Un minuto Un minuto, un minuto Un minuto Corre Ven, 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 arriba Corre, lele Con él, con él Vamos afuera, vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera, vamos afuera Vamos afuera Torretas me disparan Vamos, vamos Vamos Pito loco Rápido, rápido, rápido Corre Rápido, rápido Un minuto Que no te censuren el pito Tiro loco, quita la censura A mí te hubiera traído un cartel Con una verga Para ponerla de fondo Tira la censura Aquí, aquí Espera mi papá Aquí, en el maíz En el maíz Póngase, póngase, rápido Rápido, rápido, rápido Falta, falta, falta Ponte, 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 ponte Ponte el maíz Para que el Philips vote por él Ok, a la de tres Ahí está Ustedes hagan el emote Avísenme Una, dos, tres Toma varias, toma varias Con las chichis de afuera Una, dos, tres Una, dos, tres Lo flojo Philips Es bien cerrada la perra Una, dos, tres Ahí está la puchita de afuera Vamos Listo, ahí está Eh, eh Por no hay con qué, güey Eh, no Por qué, güey Mátalo, tíralo, comátalo Pinchealdo, culero Por tu culpa, pendejo Me debes un taxi, cabrón Casi me hacen mierda Está jugando Fortnite Pinchealdo Toma porque no tengo arma, pendejo Yo tampoco Uno, cabrón Uno versus uno, sí, o qué Yo tampoco, bastardo Uno versus uno, sí, o qué O culo, culo Te vas a ir ahora Te vas a ir ahora, ¿cierto? Te vas a ir ahorita, ¿no? No, no, no Sí, regreso Mátame, culero Dios, bendiga América Y a su gente Pinche ferrusca, güey Pinche ferrusca, güey Pinche bien brusca Aplicó la mía Aplicó la mía En el final No, todavía no termina Nomás están reiniciando el server Agüita, está bien feo el equipo del grepo Pues por malos ¿Quién los manda a no saber disparar? Guacha, tu doble ¿Cuál doble, güey? A ver ¡Ah, la del Zorman! Güey De puro ver a Leidrian, güey La verga Trae nacas, güey Chupapi, muñaño Mi chotazo Mi cola Chupapi ¡Ja, ja, ja! ¡Vete a la verga! ¡No, mames! Nah, sos muy cerda, güey Iba naked con mi escopeta, güey ¡Chupapi, muñaño! Mi chotazo Mi cola ¡Chupapi! ¡Hay perspectiva de Zorman, güey! ¡Me lo puedes imprimir en lona esto! La verga Trae nacas, güey ¡Chupapi, muñaño! Mi chotazo Mi cola ¡Chupapi! La reacción de Capri También estaría chido, eh ¡Ja, ja, ja, ja! No se escuchan nada de su perspectiva Es que hay delay En el audio Me caca Que haya delay, güey A ver A ver Que trae nacas, güey Le quita la esencia, güey ¿El delay será por el ping? Pregunta seria, güey Que buenaldo ¡Ja, ja, ja, ja! Era obvio, pero Había una posibilidad de que no supieran que yo estaba ahí Por eso me quedo esperando Pero creo que han venido por la espalda igualmente ¡Que buenaldo! Es que el sonido de este juego es horrible, tío Es una puta mierda No, es que no hice ruido, amigo Apliquen la solución ¡Su puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el Zorman de repente ¡Chad! ¡Como que era obvio! Oye, y no tenían tantas camas, güey ¿La de Capri ya está? ¡Como que era obvio, chat! Procede a apagar No Ahorita que esté ¡Gracias, Zorman! ¡Eh! ¡Feluzca! ¡No es por el like, plimo! ¡Te lo agradezco! ¡Muchísimas gracias! ¡Quiten el modo sub! En lo que está el right, porfa Este, igual ya se acabaron las cosas ¡Muchas gracias, papu! ¡No mames! ¿No vas a regresar más al rato, güey? Yo le metí unas horitas, güey ¡Guáchate, güey! Al Zorman ¡Me lo descaqué, güey! Con la escopeta ¡Guáchate, guáchate, guáchate! ¡Naked por atrás y a los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, buenaldo! ¡Hala, verga, güey! ¡Ah, ya no está desde hace rato! ¡Ok! ¡Mi chat está vuelto! ¡La verga! ¡No, güey! ¡Llegué naked! ¡Edu! ¡Guáchate mi perspectiva! ¡Edu, pásame mi clip, güey! ¡Pásame el mío, mi perspectiva! ¡Güey! Te digo que es cuando salí Salí pelón Con una escopeta de corredera, güey Güey, literalmente Le puse el pinche cañón En la nuca, güey Así ¡Ah, hasta la verga! ¡Guacha, guacha! Para que te vayas a dormir, güey ¡Guacha esto, güey! ¡Nombre, a la verga! Andamos bien puercos, güey Este es el vellum top ¡Mira, guacha, guacha! ¡A la verga! ¡Trae nacas, güey! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Una piedra, una antorcha Y una escopeta Y un sueño, güey ¡Chupapi, muñeño! ¡Mi chotazo! ¡Mi cola, chupapi! ¡Ja, ja! ¡Beso, güey! ¡Fue increíble, güey! Ese pinche pvp de ahí ¡Y cinco de vida, güey! ¡Porque sí es cierto! Fue cuando el ferro, güey Fue cuando el ferro Me tiró con la bala explosiva, güey ¡Ja, ja! De cero a héroe Héroe, héroe Ahora es un héroe Increíble, güey Ese pvp de ahí estuvo chido Hasta terminamos con hate, güey Imagínate Increíble ¡Ah, ese es el de Capri, güey! A ver En lo que entró server Take me to the candy shop ¡Ni sirve, güey! ¡Pinche clip fake! Ahí está, ya sirvió No sé No sé, no sé qué está haciendo Creo que está Fue a romper cama, ¿o no? ¿Qué fue a hacer Molly? ¿Se desconectó? ¿Algo le pasó? Se suponía que a romper cama ¡Ay, no, Dios! ¡Mira! ¡Mira! ¡Supo, cava! ¡De nuevo la concha Que lo contravenza, güey! ¿Cómo se ve? El puto neguí que... Creo que está a romper cama ¿O no? ¿Qué fue a hacer Molly? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! La flecha, güey La puta flecha de la ballesta, güey Era... ¡Chiu! 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 Todo un puto encuerado ¡Chiu!